Te rompiste las patillas y ahora te rezan los huevillos Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse, consigue bajas para revivirlos más rápidos En la semana hay que hacer FF porque ya tenemos más cuadras Para que nos maten de chingada Nomás para activarla y que nos maten de volada Ya pon la misa El mini ya wey Porque aquí iba a ver wey, que iban a arreglar Creo que va a dar reskir Objetivos de la recompensa Hay que dar alcaldesquilla Un paracaídas Identidad confirmada Yo te cuido Aquí está wey Así que se lo iba a matar por lo que había snipers Que se lleven libre Que se lleven libre Todos eliminados Tu compañero volvió a la batalla Está ahí el que le dio el choco eh El otro wey cayó atrás en Nova No tengo balas No mames donde están Aquí abajo Ah, que bruja Buona El resto del pelotón está marcado en el mapa ¡Hallad! ¡Resiste! ¡Que tengo! Tengo un arma más atrás de los vatos Derecho Hasta ataque Mosquito Estil en línea Dejo mi dinero Dejo mi dinero Este es mi dinero ¿Alguna de las armas? ¡Ya viene una entrega de armamento! Siguen ahí atrás, pero creo que están agarrando con gente ahí nueva, eh. Pues vamos por ahí, necesito de... De Dios. Hijos de Dios. Vamos por ellos. No te he visto, choco. Acabo de confirmar, meni. ¿Quién me echa la mano? ¿Quién me echa la mano? Caí en el techo de Nova. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Fuera, 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 fuera. Iba subiendo las escaleras un vato, eh. ¡Fuérgase! Se aventó, se aventó, se aventó. ¡Fuérgase! ¡Fuérgase! ¡Me tiró el ataque, wey! ¡No es armamento! Cuidado, choco. Me voy detrás de ti, pero... Ese no era, anda de rojo. Aquí debe estar... ¡Aquí está! ¡Ay, wey! Espérame. Ahí está. No tiro. Si, no, pero... Traerla. Si, traerla de fuego, wey. Me bajó de un chingadazo el vato. Ando jugando a madre, porque soy profesional. ¿Y un otro 3M? Enemigo entrando... Tengo uno roto aquí. Tengo uno roto aquí el techo, eh. Vamos para allá, vamos para allá. Mucha paracaídas. Estrella de armamento aliada en camino. Estrella de armamento aliada en camino. ¡Larga! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Está otro! ¡Está otro! ¡Está otro! ¡Está otro! ¡Está otro! ¡Ay! Es una riata. ¡Levanta! ¡Levantame a ver! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ya la cante! No lo veo, cabrón. ¿Dónde están? Estaba bajo en las balas. Mate a uno que estaba ahí en las balas, wey. En las alas. ¡Ay, wey! ¡Vamos! ¡Están mojados estos vatos, wey! ¿Tú que cae por mis cosas, eh? ¡Aquí estoy! ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡Mira atrás de mí! ¡Me quita! ¡Hola, peón! ¡De atrás, de atrás también! ¡Atrás, atrás! ¡Súper! ¡Están atrás también! ¡En la casa de Pedro! ¡Casa de Pedro! ¡Casa de Pedro, mini! ¡Vienen detrás de mí! ¡Vienen detrás de mí! ¡Me bajaron con los cubos! ¡No! ¡Hombre, wey! ¡No mames! ¡Estoy aquí adentro! ¡Me bajó esa madre, wey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola, Mary! Están agarrados todos los equipos de ahí, eh! Mi choquiño y mi feriño ¿Qué onda, mi nene? ¿Cómo andas? ¿Aquí ahora entraste? ¿Ya tienes mucho o qué? No, voy encontrando, hermano ¿Qué onda, nene? ¿Cómo andas? Eh, todo bien ¿Cómo te ha ido, wey, en el carro? Bien, fíjate, bien No me quedes, wey, hermano Ya salimos, pifas, eh? Tu primo rentó un carro y nomás lleva un viaje, wey ¡No vayas, meni! ¿A dónde vas, meni? ¿A dónde vas, meni? ¿A dónde vas? ¡Adelante! Sí, wey Perdón, mene ¡Van a correr, wey! ¡Van a correr, wey! ¡Van a correr, wey! ¡Van a correr, wey! ¡Te van a matar! ¡Que hay un vato detrás de mí! ¡Que hay un vato detrás de mí! ¡Que hay un vato detrás de mí! ¡No estamos allá! ¡Ay, wey! ¡Aquí está un vato también! ¡No caigan las armas! Yo no sé para qué caen, wey Yo no diré nada No, caí están las otras, wey Pero sí, sí ¿Por qué agarran esos pinches, pinches mapas todos culeros? Había caído unas ya hasta atrás, hasta atrás Tu compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¿Dónde estás? Ya te vi ¡Ay! Ya chinga, ya tengo una escopeta ¿Dónde hay algo? ¿No hay nada? Aquí me están disparando Encontré una escopeta Aquí hay una escopeta Evade y sobrevive Aseguramos una caja de suministros Nos faltan Ah, voy al búnker Ah, ya está abierto Hay gente No, no mames Sí, no mames Ahí se los marqué, wey No sé por qué no se marcó No, no mames No, no mames Y sin armas, no Buena, buena, buena No, no mames Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino No, no mames No, no mames No, no mames Tienes unos refuerzos en camino Este, vamos a ayudarle un tremendo ¿Están en la casa de la abuela? ¿No? Sí Ah, sí ¿Tienen que ir aquí, güey? A un lado Ay, güey, a ver, verga, no, hombre Pisa algo ¿Me están viendo? Cuidado, cuidado, no Ese fue el que mató Tiene head glitch Hijo de su madre, es que se sabe poner dónde De ahí de enfrente, güey, es que te digo que no lo alcanzaba porque está en el hospital y se ve Y así me bajó Este, ahorita te los marco y los doy de cachazos, güey, esas son mis cosas Púbreme, para poderlas agarrar Pígame un momento ahorita que caiga Escaneo enemigo activo Vayamos con sigilo u ocultémonos en el agua No, no completo ¿Qué quieres? Puta madre Me pido, me pido Les van a disparar desde arriba Estoy viendo pasos acá atrás, eh Ahí viene el gas Un hueco No creo que sea uno Son varios chicos Están apuntando Hijo de ¿Lo mataste? Sí No Lo maté a uno Ah, sí, era ese Era una paloma Una palomita Palomita blanca ¿Para qué hay gente? No, se le jala Se fue un balazo, lo maté Lo maté, lo maté Tengo que correr para allá Traigo una bengala No No, no, no No tengo balas ¿Alguien trae caja de balas? No No Me vieron gente acá Le di todo mi dinero a pifas Para sacarnos Los enemigos se están cayendo en la zona Tenemos que irnos por la derecha ¿La derecha o la izquierda? Derecha no, pienso yo Usa tu bengala pifas Ah, chingues, fue muerto Sí, güey, pues que no traía balas Quise ir a la caja para ver si me salían y me atravesaron, güey, las pinches balas, güey Tiene gente aquí Tiene gente aquí Segundo viajo, es abajo de aquí Sí, man, es el que acaba de decir el Tiene gente aquí, güey Perro, perro madre, perro madre No se recarga el tono ahí Aquí está el vato, eh El gas está avanzando Aquí escucho pasos atrás de los otros ¡Ey! ¡Aquí hay un escondido! ¡Muerte! 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 ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Híjole! ¡Ya se plaqueó! ¡Buena! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me está recargado! Sí, sí, recarga, recarga No arribas, aquí está el vato, yo lo vi Te coge hasta acá ¡Híjole! ¡Ya lo vi! ¡No, hombre! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, aquí está! ¡Estamos alertas! ¡Le, le, le! ¡Le, le! ¡Sí! ¡Ahí está uno, güey! ¡Está muerto! ¡No está! ¡No está la mierda! ¡No está rápido, güey! ¡Nos faltaba! ¡Meni para hacer la güey! ¡No, güey! ¡Y el choco, verdad, güey! ¡Y me iba subiendo tranquilamente! ¡Y luego que voy viendo al vato! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero salvarla! ¡El rito también! ¿Qué pedo? ¿Me la pegó o no me la pegó? ¡Para de payasos! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión de caminos! ¡La extracción es la prioridad! ¡Como quieran, Manny llegó ahí! ¡Cómo llegan a la güey, Manny! ¡Sí, señor! ¿Me gustó? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, hijo! ¡Acomoda todo! ¡No, dale una trapeada ahí, por favor! ¡Dale una trapeada! ¡Seguiento! ¡Míle! ¡Llegó bailando el chachachanzu y calchachachan! ¡Chichillón! ¡Chicheñol! 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 ¡Y pinche compadrito! ¿Dónde han de pinche compadrito? ¡Que tenía que picarse la cola todo el día, dijo! ¡Como chingados, hombre! ¡Eso dijo! ¡Eso, mira! ¡Eso, mira! ¡Eso, mira! ¡El líder se asiste en ese pinche Manny! ¡Sí, como no! ¡Tiene a trapeada ahí! ¿Quién? ¿Quién?